Empieza un nuevo recorrido por nuestros espectaculares paisajes en territorios inhóspitos llenos de flora y fauna con nuestros compañeros de bici, que empiece esta nueva aventura MTB, que les disfruten, no olviden suscribirse a mi canal ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! Un saludo ¡Ven aquí! Esta vez tenemos volados de yungo, la salida, la balastrera, la ultrera, medio dapa, y por aquí ya vamos llegando a dapa. vamos hacia el campo de Jumbo, los campos de Jumbo son aproximadamente 17-18 km vamos a acelerar a 1000 metros vamos a acelerar a 1000 metros es que vas al kilómetro venga, venga, venga explodan su puta, porque se van dando un malito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!